Tres de las enseñanzas más significativas de Marco Aurelio, emperador romano. Primera lección, muy poco es necesario para hacer una vida feliz, está todo dentro de ti mismo, en tu forma de pensar. La paz interior comienza con la comprensión de que nuestra felicidad y bienestar dependen de cómo interpretamos y respondemos a las circunstancias de la vida. Segunda lección, no te molestes porque las cosas no son como tú quieres que sean, sino decide quererlas como son y te irá bien. Aceptar las cosas como son, en lugar de cómo nos gustaría que fueran, nos ayuda a vivir con serenidad. Tercera lección, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio que es estar vivo. Ser conscientes de la belleza y el valor de la vida puede fomentar una profunda sensación de gratitud y paz. Sigue el camino del estoicismo para encontrar tu paz interior y suscríbete a Sociedad Estoica.